actualizamos sobre violeta está mejor no está con ella tampoco se puede decir que diga guau es otra sigue siendo ella pero está mejor ya no ha vuelto a orinar sangre que eso es muy importante está con apetito todos los días está comiendo un montón está tomándose muy poquita agua en liberones pero se la está tomando para que no se le pase lo mismo por ese lado bien sus problemas neurológicos no han vuelto a estar presentes entonces no han determinado nada con lo cual es una buena noticia ahora ha estado ayer estuvo con la férula hoy está sin la férula y está un poquito más un poco molesta de la mano pero pero bueno dentro dentro de lo que cabe violeta se está haciendo mayor y eso para una cabrita que el mismo día de su nacimiento le habían condenado a muerte y más aún nació con una enfermedad que todos los manuales de veterinaria dicen que si una cabra nace con esa enfermedad es mortalidad muy rápida o sea que con cuidados que no que obviamente no van a dar en ganadería y con mucho cariño pues suceden cosas como esta que esta muchacha a ver ahora ya tengo ya como va pasando el tiempo y se me juntan tantos habitantes tengo que pensar pero a ver ella nació el 1 diciembre 1 enero febrero marzo abril vamos ya camino de los cinco meses en diez días haremos cinco meses de cinco meses son muchos meses y muchos días y muchas horas y con ella pues ya sabéis hay que ir con las horas ahí con los minutos y está muy contenta está su cara de contenta está muy contenta y nada no tener una gran noticia que dar es una gran noticia en su casa con lo cual es maravillosa ella es maravillosa y cuidar de ella y asegurarse que está bien también está siendo maravilloso una cabra influencer os iremos informando de cualquier novedad ahora va a buscar algo así que es picoleal pero aquí no hay ahora me la llevo ahí al verdecito a que coma un poquito y pero poquito ella tiene que comer no es lo que mejor le sienta y lo que mejor le está pidiendo ven aquí y ven aquí ya y hasta luego bueno hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!